Francisco Onda, gerente de la ANDI, habló de las construcciones de algunas vías del departamento. Lo que hablábamos ahora es que es muy importante desde la mesa de infraestructura departamental y de la mano del gobierno departamental poder construir un plan de trabajo junto con el gobierno nacional sobre lo que sigue para esas vías. Nosotros entendemos la situación fiscal del país, entendemos que en este momento no podemos hablar de la construcción de la vía de una manera inmediata, pero lo que sí consideramos es que debemos avanzar en la planeación de cómo se van a construir, en qué plazos podemos hacerlo y qué etapas debemos ir cumpliendo. A ver, doctor Onda, hoy el tema es el turismo en el municipio. Pamplona, Correo del Vía Cúcuta, Pamplona, realmente es así. Pues viene trabajando dentro de un cronograma, pero ¿cómo se activan estos municipios cuando no entregan las obras rápidamente? Son cualquier ocho y están con ellos. Yo considero que si hay una obra que se está ejecutando bien y que está cumpliendo el cronograma de la vía Cúcuta, Pamplona, afortunadamente, incluso hoy tenemos una visita al final de la mañana para ver las obras. Las obras tienen unas incomodidades, yo creo que nos tendremos que ser capaces de adaptarnos a eso por los próximos dos años, porque las obras que se están haciendo entre Cúcuta y Pamplona son importantes y ojalá estuviéramos viendo en el resto de vías del departamento los trabajos que vemos en Cúcuta, Pamplona. El turismo es muy importante y estamos seguros que una vez finalicen estas obras, el potencial que va a adquirir el turismo interno, por además la cercanía y la facilidad entre Cúcuta y Pamplona y sus municipios aledaños van a aumentar. La competitividad del departamento, ¿qué está pensando la ANDA? Nosotros consideramos que hay diferentes escenarios en los que tenemos que trabajar. Hay una de infraestructura, que a veces parecen lugares comunes, que ya los conocemos, pero tenemos que seguir avanzando en ellos, tenemos que seguir eliminando el rezago en esa infraestructura y ahí estamos hablando de la vía Cúcuta-Ocaña, la vía Tibú-Convención-La Mata, la vía La Soberanía y la carretera central del norte. Esas vías tenemos que sentarnos a discutir cómo las vamos a hacer. No se trata de pelear para hacerlas ya, sino conocer cuál es el plan que podemos construir entre todos para hacerlas. Dos, nos hace falta de una manera considerable profundizar en nuestros temas de innovación. Las empresas tienen que comprometerse para generar más valor dentro del departamento. Nosotros tenemos que alejarnos de la producción de commodities y tenemos que empezar a entregar productos con mayor valor agregado. Y eso es un trabajo que hay que hacer entre el sector público y el sector privado. Y tercero, creemos que tenemos que volver a sembrar el departamento. Y ahí tenemos que hacer un trabajo tanto en los municipios del sur, en los municipios de occidente y en el Catatumbo. Tenemos unas oportunidades muy grandes que no hemos habido aprovechar durante nuestros relatos históricos. Ya regresamos con más información a través del canal 8 de Televilla por el cable operador digital.